Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy tenemos 10 competencias en Goldstream Bar, disfrútenlo. Este es Don Kwon Mi, Don Kwon Mi está desplazando y se viene a liquidar y a sorprender la primera competencia en Goldstream Bar, ganó Don Kwon Mi. Segundo para Cospico, tercero la vamos, cuarto y off-champion, quinto para Boron Over Ice. Vamos a ingresar ya a la recta final de Goldstream Bar, es la segunda competencia de la tarde, por fuera Healing, por dentro Alado están peleando, cabeza a cabeza, Healing se va a la punta, Alado queda en el segundo, un que intenta regresar a la pelea, Alado por la parte interna reacciona contra Healing, domina Healing, Alado con Reyes Ramos, Healing por la parte externa con Gasparino en gran final, ganó Healing. Segundo Alado, segundo Alado, tercero apareado, Magic Guy junto a Never Stop Dreaming, el caballo Pongering. Para la tercera de la tarde, buenísimo, está en punta, ataca ahora Boliero por el centro de la cancha, Boliero contra los punteros, se defiende el ocho en la punta, Boliero está desplazando y ataca ahora Yuno Tiger por la parte externa con fuerza, Yuno Tiger contra Boliero, Yuno Tiger inmenso con Paco en gran final, ganó Yuno Tiger. Segundo Boliero, segundo Boliero, tercero buenísimo, cuarto para Famous Jam. La cuarta competencia de hoy, Bohemian Boy está crecido en la punta, se presenta ahora Prefet por la parte externa contra el puntero, Prefet contra Bohemian Boy que se defiende, domina el seis, insiste, Prefet por el centro de la cancha, se coloca solamente un cuerpo, Bohemian Boy adelante, Prefet para el segundo, pero tarde ganó Bohemian Boy con Edwin González. Segundo Prefet, tercero Sky Patrol, cuarto mayor, último para Stick and Cheese. La competencia de la tarde, por fuera World of Asia, desplaza y se va la punta, Unconscious queda en el segundo, Spicy Honey está en el tercero, atropea para el cuarto, el siete, la lleva Mo Cleese, pero se escapa la número tres con Paco López y no puede para el ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, muy fácil, galopando, gana World of Asia. Segundo Unconscious, tercero ahí en raya para Mo Cleese, cuarto Spicy Honey. Segundo Unconscious, tercero ahí en raya para Mo Cleese, cuarto Spicy Honey. Se ha llegado a la baranda, integral, está desplazando, se resiste Farantime y por fuera Crumbon a Happy Constitution, toma la punta, ataca a Crumbon por la parte externa. Crumbon contra Happy Constitution que se defiende, Crumbon por fuera inmensa con Chantal, ganó el cinco, Crumbon. Segundo Happy Constitution, tercero Farantime, cuarto Jalaguala. Para el tres, May No Mistake, está desplazando, se va a la punta desde el fondo, mejora Jenerik Marr por la parte externa. May No Mistake con Paco López, se despega con dos, con tres cuerpos y no puede perder, les va a ganar galopando la número tres, fácilmente. Otra victoria para el mexicano, ganó May No Mistake número tres. Segundo Jenerik Marr, tercero Caribbean Kidding, cuarto para aficionado. CREATI again está en punta, Loddington trata de acercarse y Oriental Trigger, el argentino está desplazando, Oriental Trigger se va a la punta, ataca a Drayford Fon por la parte externa, Oriental Trigger por el centro de la pista, está pasando a liquidar y va a sorprender el ejemplar argentino con conexiones chilenas, que no, Oriental Trigger. Segundo Loddington, tercero Drayford Fon, cuarto para el ejemplar CREATI again. Champagne Ivy trata de comprometerla por la parte externa, Champagne Ivy contra Mezcal que está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo, Mezcal se defiende, Champagne Ivy está en el segundo, solamente cuerpo y un cuarto, pero les gana Mezcal la de Tom Pleasure con el líder de la estadística Luis Sáenz, gana Mezcal. Segundo Champagne Ivy, tercero Iván Echained, después English Freeze, más atrás Silky Warrior, última para Nguyen. Quality Control, Quality Control por el centro de la cancha y Skull Dance por dentro, vienen a decidir, la prueba Bárbara está en el tercero, Quality Control con Castellano está adelante en el segundo, aparece Skull Dance en el tercero Bárbara, pero se escapa el uno, vuelve Skull Dance por la parte externa, pero hay ticket único esta tarde, ganó Quality Control, segundo Skull Dance, tercero Bárbara, cuarto para Mia Camila. ¡Gracias! Mañana viernes, todo el equipo de Ipica TV.